bienvenidos a un nuevo video vamos a ver como forzar la actualizacion para tener la ultima version de miui via otta es decir voy a actualizar sin conectar a un pc directamente a través de la red wifi con este truco vas a ver como salta la actualizacion al momento bueno como ya algunos sabreis en ajustes hay una opcion que se llama recibir actualizacion antes yo la tengo activada pero no hace nada como estamos viendo sigo sin poder actualizar otra opcion disponible la podemos activar pulsando varias veces sobre el 13 o el 12 el numero que aparezca aqui en la version de miui y nos activa una nueva opcion con la que podremos cargar un archivo de actualizacion que hayamos descargado antes al almacenamiento esta opcion ya la mostre en un video anterior y explique como buscar el archivo de actualizacion para tu modelo de xiaomi pero en este video vamos a ver como hacer para que salte la actualizacion es un truco que me ha funcionado varias veces no es casualidad como ahora veremos tenemos que ir a los ajustes luego aqui en ajustes adicionales y en la region yo tengo puesto españa bueno pues vamos a cambiar aqui a estados unidos entramos de nuevo al actualizador y sin tener que pulsar el boton de comprobar actualizacion ya me salta la nueva actualizacion y no es fruto de la casualidad porque permanentemente aparece la actualizacion siempre que pulso en el actualizador pero es que si vuelvo a poner de españa como region del telefono vuelvo a tener el telefono sin la actualizacion oficial de miui es decir que parece que los servidores de xiaomi le dan prioridad a los telefonos que estan configurados con la zona geografica de estados unidos al menos al momento de grabar este video asi que vuelvo a ponerlo y actualizo la actualizacion es de seguridad tarda bastante en finalizar pero finalmente se lleva a cabo y bueno pues espero sirva este pequeño truco nos vemos en el proximo video